Cuando desperté Que el corazón late hoy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz, mi símbolo de amor Mi princesa, mi primavera Mi termo...